O escritor, pero si estuvieras nada más con la escritura y no estuvieras en contacto con la vida, pues a lo mejor es como alguien que estuviera en ayuno, en ayuno, en ayuno, ¿no? No lo sé, aunque también el ayuno es bueno. En esta época más en particular, ¿no? O sea, cómo se vio todo, cómo se está dando todo, tener la comunicación. Sí. Pues bueno, un saludo, espero que estén bien y si no, que estén mejorando. Por ahí, las que yo sé que por ahí traen algo que tiene que prosperar hacia bien, pues les paso mi cariño para las que andan allí con recuperación de lo que sea, que todos siempre estamos en recuperación de algo. Siempre. Y bueno, un besote para todas. Vamos a empezar y como siempre, como les digo, esta clase está muy padre. Bueno, yo a veces quisiera dar muchas cosas y luego me doy cuenta de que vale la pena concentrarse en una y extenderla, pero también creo que estas sesiones son un proyecto que ustedes deben continuar en casa, ¿no? Y bueno, me dio gusto que el otro día, Maite, ayer, Maite me comenta que había estado leyendo Kubla Khan y que le había encantado y que lo había estado leyendo en inglés. Entonces, hola, mira, Maite, viene como de correr. Después de la clase me pongo a hacer ejercicio. Ah, bueno. Hoy, porque me levanté tarde. Buenos días a todas. Oye, qué aplicada, Maite. Eso, a ver, a ver si se me pega. Bueno, pues como les decía, me dio gusto escuchar que se había ido a investigar de Kubla Khan, que lo había inclusive leído en inglés. Bueno, los que pueden, qué padre. Los que no pueden, bueno, nada. Yo les mandé también una liga donde pueden escucharlo. Si no entienden, no importa mucho, fíjense. De hecho, en poesía, es curioso, pero en poesía, un poeta excepcional y que luego se convirtió en crítico literario, lo cual suma profundidad a sus comentarios, porque hay críticos que nunca han escrito nada bueno y son críticos. Yo les llamo críticos, porque se llaman críticos literarios, pero ellos no tienen en su haber nada verdaderamente valioso. Entonces, bueno, se vale hasta cierto punto que tengan la visión y pues no se les dio la acción, pero el caso de Ezra Pound es notable. Ezra Pound fue un gran poeta, inclusive su vida, bueno, al final, sobre todo, ya fue muy tortuosa. Pero él, además de poeta, era crítico literario y decía, fíjense bien, esto ya lo he repetido, pero nunca está de más. Él decía que la poesía tiene que, para que sea llamado alguien un poeta mayor, hacía la distinción entre poetas mayores y poetas menores. Y con poetas mayores, hablaba de esos que estaban con una visión también inclusive cósmica. Y con poetas menores, hablaba de aquellos que de alguna manera era una visión social. No es que fuera uno más importante que otro. Cuando dijo mayor y menor, no quiso, porque por ejemplo Sabines, en algunos, en la mayoría de su obra sería menor en tanto los temas que toca, pero es grandioso, ¿no? Entonces Ezra Pound decía que había poetas mayores y poetas menores en cuanto a la temática. Pero además, que cualquiera que creyera que escribir versos era escribir poesía, estaba muy equivocado. Porque la verdadera poesía está compuesta por tres elementos. Ahí les van. Es la logopea, 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 logo, fanopea, imagen. Y, ¿cómo era la de música? Era logopea, fanopea y melopea, melodía, ¿sí? Póngale en el orden que quieran. Melopea, melodía. Fanopea, imagen. Logopea, concepto. Todo poeta tiende o debe tender a contener estas tres ofertas de sí. Es decir, está ofreciendo una imagen con la fanopea. Cuando leen su poesía, ven algo. Está ofreciendo un concepto con la logopea. No solamente ve algo, también está hablando de algo. Hay un concepto detrás de sus imágenes. Y la melodía, que es la capacidad de que lo que decimos sea música. Y S. Rapaun, todo este rollo va porque S. Rapaun decía que había que escuchar poesía en idiomas que no entendiéramos. Él decía, escuchen poesía. Si no entienden el inglés, escuchen a Shakespeare. O sea, ¿por qué? Porque no entienden y solo van a recibir esa música de la palabra. ¿Sí? Si no entienden nada de portugués, escuchen poesía en portugués. O sea, en lo que no entiendan, escúchenla. Para que lo que quede, ahí sea la música de la palabra. Y no se refería solamente a la rima. Se refería a esa música que tiene la voz y ese encuentro de palabras. Era muy bonito porque es el encuentro de palabras. Ay, qué padre que Lucero está en el exterior. Oh, miren qué bueno. Y Magdalena, Lucín, siempre nos tiene por ahí también un árbol atrás de ella muy bonito. Y bueno, yo si no fuera porque tengo mi computadora en un escritorio, pues a lo mejor me salía también a mostrarles un poco de verde. Así es que estamos comenzando con esto de escuchar. Adelante, Maite. Yoli, aquí tengo una parte del poema. ¿Les puedo leer unos cuatro versillos? Sí, para. Sí, a ver. En Xanadu de Kublaquén, a Steadly Pleasuredum Decree, Where all the sacred river ran, Through caverns miserables to man, Down to a sunless sea, So twice five miles of fertile ground, With walls and towers were whittled ground, And there were gardens bright, With sinuous reels, Where blossom, many, and incense bearing tree. La musicalidad en lo fonético, y en cuanto a la traducción, Como tú nos platicabas, era la reconstrucción del palacio de Can, Y dice, decretó la construcción de una majestuosa mansión de placer, Donde Alfeus el río sagrado corría, A través de cavernas inmensurables para el hombre, Hacia abajo, hacia un mar sin sol. Así dos veces cinco millas de tierra fértil, Fueron rodeadas por murallas y torres, Y había jardines brillantes con arroyuelos sinuosos. Ajá, esa es la traducción, y está muy bonito. A mí, te digo, me tuvo cautiva una tarde completa, en la que lo leía y lo releía, Y en la traducción, todas las imágenes, y como todo, hasta situaciones mitológicas. Está muy bonito, les invito a que profundicen en él, está muy, muy bonito. Dame el verso donde dice algo de dos millas, a más de dos millas, dámelo otra vez, Porque ese verso está hasta en español muy musical. ¿En inglés? No, dalo en español, es casi de los últimos. Ok, así dos veces cinco millas de tierra fértil. Ahí, 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 así dos veces cinco millas de tierra fértil. O sea, qué estructura de la frase. Aunque sea traducción, allí se alcanza a permear la música, así dos veces de milla fértil. No, no, gracias. No, a ti, a ti, Yoli, a ti. Sí, porque, bueno, me encanta que vayan por más. Dos horas, no, no es todo lo que hay. Y dos horas es como, yo digamos que les doy un índice, ¿no? Pregunta Aida, logopea, fanopea y melopea. Que es en este caso la melodía, melopea. Es decir, el poema trae una idea, como en este caso la idea de la construcción del castillo de los sueños. Trae una imagen, lo vimos, cada quien lo vio. Y una melodía, que esa se da con la palabra. Y seguramente me han de estar preguntando, o sea, han de estar preguntando, ¿por qué todo esto en teoría literaria? Yo no concibo la teoría literaria de otra forma. Yo no concibo los grandes tratados de, 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 porque los tengo y se dormirían. No lo concibo así, concibo entrar a entender la literatura desde estas dimensiones mágicas. Para mí la literatura es una dimensión mágica y no puede sino enfrentarse desde la dimensión mágica. Por supuesto que nos ayudan conceptos como el de Ezra Pound, que era poeta, cuando dice logopea, fanopea y melopea. Y esto ya sería teoría literaria, pero ¿de dónde viene esto? Lo da un poeta, ¿sí? Y tiene un, un libro breve, fíjense, breve, de teoría literaria, de, acerca de la poesía. Entonces, y muy breve, no, no escribe un mamotreto. El hombre, a algunas les he contado, el hombre padeció algo muy fuerte, porque le tocó, antes de que se dieran todas las grandes catástrofes del nazismo y del fascismo, le tocó simpatizar con los fascistas, que cualquiera puede estar, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Él simpatizaba con algunas de las tendencias fascistas y cuando perdieron, él tenía un programa de radio donde llegó a comentar algo en apoyo y cuando perdieron, lo encarcelaron en Italia, lo metieron en una cárcel, en una, perdón, jaula, y le pusieron un foco, como exponiéndolo, un foco así, un reflector inmenso, para que la gente pasara por afuera y lo viera como si fuera un animal. Sus amigos poetas lo que hicieron fue una especie de alegato de decir que estaba loco, o sea, lo único que lo iba a salvar era decir que estaba loco y ya se lo llevan a Estados Unidos, se lo llevan en calidad de loco para poder sacarlo de aquella jaula. ¡Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y nos deja desde dentro de la jaula una poesía muy extraña, muy extrema, y ya luego, si quieren ir a averiguar acerca de Eshapán, lo pongo acá en el nombre para que lo tengan. Eshapán, Eshapán, creo que es así, Eshapán, bueno. Y si no, el Google les dirá, tal vez quisiste decir. Bueno, pues vamos entonces con, ya saludamos, ya se unieron más, bienvenidas todas, vamos a la clase de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a las consignas? ¿Les llegó la información de las consignas? Vieron la flor azul, pudieron leer un poquito más acerca de la flor azul, ¿sí? No sé, creo que no les mandé o sí les mandé Enrique de Ofterdingen. No se los mandé, ¿verdad? Tengo el PDF. Déjenme anotar para que no se me olvide mandar Enrique de Ofterdingen. Se los mando para si por ahí también quieren leerlo. Es una, es una entrada maravillosa a Novalis. Además, irnos a la noche también es una entrada, una muy buena forma de conocer a Novalis. Vamos entonces a compartir pantalla. Supongo que todas recibieron porque ya no me dijeron más. Entonces, pues, nos quedamos con esta frase para recordar un poco la clase pasada, para entender que estábamos hablando de los románticos como aquellos que hicieron el rescate de todo lo que venía hacia el hombre a través del sueño. Que básicamente para mí, que venga a través del sueño es que viene a través del inconsciente. En realidad, que venga a través del sueño es otra forma de decir que nos llega a través del inconsciente. Que somos nosotros sabios. O sea, el inconsciente es esa gran sabiduría que poseemos y que de repente no haya la manera de hablar con uno y pues atraviesa el portal de los sueños para decirnos algo. Y a través de los sueños entrega imágenes a veces muy conflictivas porque son imágenes llenas de simbolismo y el simbolismo habla del interior. Y nosotros siempre las queremos conectar con el exterior, ¿sí? Nosotros siempre queremos hacer un puente. Cuando soñamos algo, siempre queremos hacer un puente hacia lo real. De manera que si tu sueño es, no sé, acerca de tu padre, a lo mejor inmediatamente conectas con tu padre. Puede ser, pero decía Freud, que los sueños, o sea, tienen cinco características. Entonces, un sueño puede ser en efecto tu padre, pero otro sueño puede ser tu parte racional, ¿sí? Entonces, no siempre es tu padre. A veces es tu parte racional. Por eso el inconsciente es a veces difícil de comprender porque manda esas imágenes y nosotros las aterrizamos desde lo literal. Pues bien, vamos a ver entonces esta frase de Novalis que ya habíamos platicado acerca de su filiación de Novalis con lo religioso que se daba en el acto poético. O sea, el acto poético como un ritual religioso, como un puente hacia lo religioso. Y con esto no decimos religión, sino lo religioso, ese camino que nos conecta, ¿no? Entonces, vamos a... Ay, los perros que no los guardan en el cuarto. Pero bueno, son saludos desde la vida. Toda sensación absoluta es religiosa. Cuando dice toda sensación absoluta es porque cuando nos llegan esos... esos flashazos, no sé si les ha pasado, pero llega un flashazo de iluminación, sentimos que algo queda plenamente comprendido, pero es inasible. O sea, se nos va. O sea, venimos y decimos, wow, esto ya, ya entendí. Pero luego se nos va. Entonces, ese momento, ese momento es al que al Novali se está llamando absoluto. Y obviamente ese momento solamente puede a veces ser traducido por la poesía. Es decir, el acto poético que se da a través de las artes. No estoy diciendo que únicamente sea a través de la literatura. Obviamente en la literatura tenemos la poesía, pero estoy hablando de la poesía en la escultura, de la poesía en la pintura, de la poesía en la arquitectura y etcétera, ¿no? Entonces estoy hablando de cómo ese absoluto que se nos manifiesta, esa aparición, ¿cómo le llaman? Es una... Tiene un nombre muy bonito y está en Cortázar. Ahorita me viene ese nombre. Pero es la manifestación de lo divino aquí en lo terrenal, ¿no? Una epifanía, ¿sí? Cortázar le llamaba inclusive de otra forma para decir que era una antropofanía, la iluminación del hombre, ¿no? El hombre iluminado por lo divino. O el hombre iluminado por lo humano también, que es divino. Pues bueno, entonces estamos en ese terreno. ¿Y por qué estamos en ese terreno? ¿Qué nos llevó a ese terreno? Nos llevó Kandinsky con su libro de lo espiritual en el arte. No crean que estamos perdidos. Es un laberinto, pero al que entramos a través de Kandinsky con de lo espiritual en el arte. Y este de lo espiritual en el arte, hay que verlo con un montón de ejemplos, que son estos autores, ya concretamente en literatura, que están manifestando ese contacto con lo espiritual que en estos casos se da mediante el sueño. Así es que continuamos. Continuamos. Y esta frase es de Nietzsche. Solo quien lleva un gran caos en sí puede poner una estrella en el cielo. Y se refería precisamente al mundo caótico de los sueños, a la capacidad de ir a ese mundo caótico por la estrella, ¿no? Es una frase muy bonita. Fíjense, él, bueno, Nietzsche era muy lírico, ¿no? No es solamente filósofo. Yo considero que Nietzsche era muy lírico. Es decir, que había en sus propuestas una gran poesía. Por ejemplo, el libro de Así Hablo, Zaratustra. Dios mío. O sea, es de un lirismo extraordinario. Que desgraciadamente fue mal interpretado luego. Y se le atribuyó a ese supra-hombre. Yo no le digo super-hombre. Porque por eso luego se confunde durante el nazismo con este hombre superior. No. El supra-hombre para Nietzsche en este libro implicaba que el hombre debía superarse, ¿sí? Llegar a un nivel excelso de humanidad. Muy difícil, por supuesto, como lo manifiesta ahí. Pero el camino lo hacía ya. El estar en ese camino ya era ganancia, ¿no? Bueno, vamos entonces. Hay un libro de Borges que se llama El libro de los sueños. Y ahí Borges nos dejó escrito que los sueños constituyen el más antiguo y no menos complejo de todos los géneros literarios. Es que Borges, fíjense qué palabras. Por algo era poeta. Qué palabras hermosas para hablar de los sueños. Es el más antiguo y bastante complejo género literario. Así es que estamos viendo. Por eso estamos acá con los sueños en teoría literaria. Porque ya un grande, siempre hay que apoyarnos con lo que dijeron los grandes. Porque así cualquiera que se asume a criticar así las opiniones, bueno, ajá, no es mía. Es de Borges. Y así te acompañas. Pero claro que es mía, ¿no? Yo la hago mía y me acompaño con Borges. Y ya lo dijo él. El sueño como género literario. Y no solo como inspiración, ¿no? Sino como entrada a todo este terreno de nutrición de símbolos. O sea, el sueño nos nutre con símbolos. Es conveniente que hagan un ejercicio de sueños muy simpático. Tengan siempre una libretita en el buró, siempre con una pluma con tinta. Tengan siempre una libretita por ahí. Y si en alguna ocasión se despiertan a las tres de la mañana con algo, no lo suelten, anótenlo. Dense el tiempo ahora para prender la luz y anotarlo. Ya luego analizarán aquello que fue dictado a través de ese canal. Generalmente es a las tres de la mañana porque son los cruces del reloj. Miren, es doce, tres, seis, nueve. Doce, tres, seis, nueve. Entonces a las tres de la mañana es como el momento más central de más o menos. Si te acuestas a las doce, que ahora mucha gente se acuesta así de tarde. Yo me acuesto antes, pero si te acuestas a las doce y te levantas a las seis, las tres es el punto medio de la bajada de la inspiración. Habrá quien lo tenga a las dos y cachito. Habrá quien lo tenga a las tres y cachito. Eso no importa. Es su ciclo, el sueño les dará ese camino. Entonces es un ejercicio padre. Pero hay otro ejercicio que es que en cuanto se despierten, porque el sueño todavía está fresco, no se ha ido, pues lo anoten también. Y vayan analizando los símbolos que se presentan por ahí, estudiándolos, que acompañen su día y que inclusive puedan aparecer en algo de sus producciones. A todos los que están aquí les gusta escribir. Entonces, que algo de ese que les regaló el mundo de los sueños aparezca, ¿no? Lo que no es conveniente, esta sí es una advertencia, lo que no es conveniente es que de un sueño literalmente hagan un texto. Porque no somos colorish. Entonces, como no somos colorish, es que ya me ha pasado gente que me llega con su texto, que es todo el sueño, y tú te quedas así como, no entendí nada. No, los sueños son nuestros, son para nosotros. Y cuando ya queremos convertirlos en una producción literaria, sí hay que pensar en los códigos comunes, ¿sale? Porque, entonces, eso sí no, ¿sale? Anoten el sueño, es para ustedes. Es para ustedes. Además, luego la vigilia juega un papel muy importante. Porque la vigilia juega el papel de acomodadora. Y desde el acto racional, que también por algo está, lo criticamos, pero también que tiene su razón de ser, el acto racional sobre esa entrega de símbolo es importantísimo. No lo minimicemos, ¿eh? Porque luego a veces tendemos como lo racional llegó a imponerse en nuestra sociedad y ahora necesitamos retomar el rumbo de lo irracional, pues andamos en la crítica. Pero hay que darles su espacio a ambos. A mí se me hace que Gaby quiera opinar, porque la veo tratando de conectar el audio. Y no sé si lo intuyo. Ay, no lo intuyo, pues estoy viendo que dice conectando su audio. Pero si quieres comentar algo, Gaby, puedes ponerlo acá en el chat y te esperamos o puedes comentarlo después. Bueno, si no, ahorita que conectes tu audio. Saludos. Mira, Magda está recién bañadita. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense qué bonito. Fíjense qué bonito. El sueño como el más antiguo, ¿eh? Pues claro, pues claro. Es más, antes yo creo que inclusive era que existiera la literatura. Bien. Colerish, que lo vimos la clase pasada. Colerish, que escribió que las imágenes de la vigilia inspiran sentimientos y que en el sueño los sentimientos generan imágenes. Sí, porque también cuidarnos de que la vigilia es la que se lleva al sueño. Es decir, lo que nos pasa en la vida llega al sueño y tiene ahí su tratamiento literario. Tiene ahí su tratamiento simbólico. Nos pasa algo en la vida y llega hasta ese territorio y ahí se trabaja. Ay, yo me imagino que es como cuando te imaginas la fábrica de los duendes de Santa Claus, que te imaginas una fábrica donde están haciendo los juguetes. Yo, para mí, el mundo de los sueños también es una fábrica donde hay como muchas fuerzas que con todo lo que te pasó están haciendo, o sea, esas imágenes, ¿no? Están haciendo los símbolos. Pues bien, protagoniza uno de los grandes episodios de la relación entre literatura y sueños Colerish. Ya lo vimos la clase pasada con la rosa de Colerish. Pero, veremos todavía más. Pero tenemos también que esta es una obra súper conocida, que por cierto, bueno, el cine es el que nos entregó esta imagen de la criatura, el cine. Porque descripciones tales, a lo mejor tal cual, tal cual en el libro no las encontramos, pero está bien porque ya se quedó la imagen del cine y pues nos quedamos con esa. O sea, recuerden que ese no es, que Frankenstein es el doctor y el monstruo es la criatura. Hay que saber también que aunque se han confundido y le llamamos Frankenstein al monstruo, Frankenstein es el doctor. Bien, esta es otra obra que también atravesó hacia el mundo de la escritura a través de un sueño. Pero fue una pesadilla, obviamente. Les platico, miren, estaban en una reunión, a lo mejor ya conocen esta aventura literaria, pero vale la pena repetirla. Estaban en una reunión, era un verano que le llamaron, ¿qué le llamaron? El año sin verano, ¿sí? Le llamaron el año sin verano porque hubo la explosión de un volcán que dejó el cielo encenizado. Entonces, fue una época turbia, hablando literalmente turbia en el paisaje. Y Mary Shelley, junto con su esposo Percy Shelley y un amigo, Lord Byron, estaban en un castillo y estaban charlando en una noche lúgubre de tormenta, estaban charlando acerca de unos experimentos que se presentaban en la ciudad a la manera de espectáculo. Eran experimentos científicos que se presentaban a la manera de espectáculos, ¿sí? Entonces, el experimento era el galvanismo. Había un doctor que con electricidad le estaba, estaba una ranita ya muerta, le ponía electricidad y movía su patita a la ranita, ¿no? Entonces, esta pareja, Mary Shelley y su esposo y Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley, su esposo, perdón, hoy de más, bueno, estos señores, Lord Byron, Percy, Mary Shelley y otros amigos que estaban también ahí, Polidori, habían ido a ver esto y en la noche estaban platicando acerca del experimento y se le ocurre a Lord Byron que van a, todos son escritores, que van a escribir un cuento de terror y van a concursar a ver quién escribe el mejor cuento de terror. Esa noche, Mary Shelley tiene un sueño que después se convierte en Frankenstein. Literalmente sueña esa noche de tormenta, la vida del monstruo. Entonces, de nuevo cuenta tenemos un sueño que entrega al autor su historia. Eso no quiere decir que literalmente el sueño haya bajado, como en otro caso que yo les voy a contar, pero es el numen, es la inspiración, es la bajada del símbolo. ¿Y cuál era el símbolo? Es terrible, es el mismo símbolo que todavía estamos viviendo. La tecnología generadora de criaturas que nos están requiriendo una atención que no podemos darles, ¿sí? Porque ese es el centro de la obra de Frankenstein. Es que el doctor, Frankenstein, le da vida a su criatura, es una criatura monstruosa, impresionante, que luego él no puede atender, no quiere atender y la rechaza, ¿no? Entonces, pues, es la ciencia, ¿no? También se le llamó el moderno Prometeo. Vamos a ver qué otras cosas nos regalan los sueños. Ah, ¿alguien tiene pregunta? Que escuché así como, ¿no? ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos. Les presento a otro autor muy, muy poco conocido. Es más, es más, quisiera saber si alguien conoce a Gerard de Nerval. Vamos a darles, a ver, vamos a verlas, para que me digan si lo conocen, a Gerard de Nerval. Porque estas son las cosas preocupantes, que de repente conocemos a muchos autores, pero hay otros que han quedado en el ocultamiento. ¿Quién conoce a Gerard de Nerval? No, ¿verdad? A ver, ¿no? ¿Nadie? Sí, bueno, les presento. Les presento, vean, ¿qué apariencia tiene este libro? Gerard de Nerval. Ahorita vamos a hablar, me encanta su sonrisa. Este fue, es importantísimo. Ya sé que ella murió, pero es porque él está, él, para su época, fue un, fue de avanzada. Y por eso es que a veces no se conocen, porque como están en lo futuro, la época no los reconoce y luego corren el riesgo de que los pasamos por alto. Pero, ojo, vamos a presentarles a Gerard de Nerval, ¿sale? Y seguramente que las curiosas luego van a ir por él. Ya las conozco. Bien. Desde, esta es una frase de él, de Gerard de Nerval, el sueño es una segunda vida. De hecho, con esto inicia. A ver, aquí, ¿sí? Sí, sí, sí. Es con lo que inicia el libro. Dice, el sueño es una segunda vida. Punto. Para que vean la importancia de los puntos. Jamás pude traspasar sin estremecerme esas puertas de marfil o córneas que nos separan del mundo invisible. Los primeros instantes del sueño vienen a ser la representación de la muerte. Un nebuloso embotamiento se apodera de nuestra mente, resultando imposible determinar el instante preciso en que el yo, bajo una forma distinta, continúa la obra de la existencia. Señorón, ¿qué tal? Desde el romanticismo, los sueños empezaron a valorarse como una importante fuente de inspiración. Bueno, desde antes, ¿eh? Pero estamos hablando ya de estas modernidades literarias. Porque el sueño, desde el poema épico de Gilgamesh, ya está presente el sueño como el revelador de noticias para el rey. Gilgamesh es el poema épico más antiguo, hasta ahora, porque luego descubran otra cosa. Y bueno, pues por eso aclaro que hasta ahora, donde anden los arqueólogos buscando más, y nos saquen que hay algo más antiguo, que hay algún poema épico más antiguo, pues lo recibiremos con gusto, porque vaya que esta es una sorpresa, este de Gilgamesh es una sorpresa encantadora. Que la tenemos desde hace apenas unos, que serán como, 150 años la tenemos, ni crean que mucho, 200 años. Así es que es muy nuevito, muy antiguo y muy nuevo. Bueno, pues entonces, cuando dice desde el romanticismo, es porque estamos hablando como día de estas corrientes literarias que estamos, en el estudio de estas corrientes literarias, pero en realidad es de los mitos. Bien. Pero ahí en el romanticismo se comenzaron a valorar los sueños como una importante fuente de inspiración. Así lo defiende Gerard de Nerval en su Aurelia, ese libro que les enseñé. Traductor, poeta, narrador, cuentista, libretista, Gerard de Nerval fue un escritor raro, rarísimo, para su tiempo. Inclusive pasó temporadas en un manicomio. Pero lo raro no es por eso. Su obra más profunda e inquietante, fue escrita en los últimos años de su vida, como un testimonio de su particular descenso a los infiernos. Con descenso a los infiernos, ahora lo traducimos como tocar fondo. Lo digo en sentido, si escucharon mi nota como tocar fondo, es porque tocar fondo, entonces ya todos lo entendemos. Todos entendemos tocar fondo. Pero decir descenso a los infiernos, pues hay que llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Tocar fondo es descenso a los infiernos? Entonces, por eso digo, tocar fondo lo minimiza, ¿no? Descenso a los infiernos, ajá. Y que todos hemos pasado, ¿no? Hay quien lo ha llamado la oscura noche del alma también, gran poeta. Amigo y colaborador de Gutiérrez, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, estos son grandes, ¿no? Estos sí fueron conocidos. Dumas es el del conde de Montecristo. No, Víctor Hugo, por Dios. Bueno, estos son grandes, pero Nerval, ¿por qué sí conocemos a Dumas o Víctor Hugo? A Gautier un poco menos, porque es un poco más, es solo los especialistas, pero ¿por qué sí conocemos a Dumas, a Víctor Hugo y no a Nerval? Se fue admirado por ellos. La rareza de su propósito literario y la rara calidad de su prosa y de su poesía solo podían ser comprendidas a partir de Baudelaire, Rimbaud, y, ya en el siglo XX, de André Breton, sin olvidar la admiración que le profesaron Apollinaire y Proust. Encontró en el romanticismo la afinidad no solo por los poderes del sueño, sino la nostalgia por los orígenes, la pérdida de la infancia y la percepción de un mundo perpetuo, ay, perdón, a ver, de un mundo, no le alcanzo a leer porque se me, a ver, pues lo veo acá, se me bloqueó la vista, de un mundo en perpetuo nacimiento y alteración, lo vuelvo a leer, encontró en el romanticismo la afinidad no solo por los poderes del sueño, sino la nostalgia por los orígenes característicos del romanticismo, la pérdida de la infancia y la percepción de un mundo en perpetuo, nacimiento y alteración. ¿Qué tal? Bonito, ¿verdad? Vamos a seguir. Yoli, yo tengo una duda. ¿Qué significa colaborador de Dumas? Es que Dumas tenía una especie de tallercito de escritura. O sea que de Dumas se conoce y se critica, algunos lo critican. Es que Dumas tenía una producción extraordinaria de literatura. Entonces había muchos buenos escritores que estaban en ese taller e inclusive hay leyendas negras acerca de cómo Dumas se apoderó de algunas obras de otros autores. Por eso le llama colaborador. Pero también Dumas que tenía lo suyo, ¿eh? Voy a defenderlo, que tenía lo suyo. Porque vamos a suponer que, no sé, que estamos, no sé, en una comunidad, me traes un cuento, está todo mal, lo arreglas, le das, bueno, pues eso hacía Dumas. ¿Sí? La cosa es que, y les pagaba y se quedaba con aquello. ¿Cómo un editor? No, porque Dumas, no, porque el editor deja el, el editor queda en la oscuridad. El editor, todo lo que hace el editor al texto, no, él queda en la oscuridad. Y Dumas no quedaba en la oscuridad, quedaba en la oscuridad el autor. Pero tenía, pero, pero sí, vamos a ver las dos cosas, lo negro y lo blanco. Lo negro es que, bueno, pues, a lo mejor no eran suyos, pero lo blanco es que le llegaban a la, le llegaban igual que quimeras, es decir, con quimeras quiero decir textos, todos mal estructurados, con los protagonistas a lo mejor muy planos, personajes irrelevantes. Y él lo que hacía era un trabajo de articulación de, de la historia. Entonces esa es la parte como blanca y la parte negra, pues que, que yo no sé por qué no ponía Dumas y pulanito de tal. Entonces en ese sentido, ¿sí? Solo Dumas, Víctor Hugo no, Víctor Hugo tenía una producción extraordinaria por sí mismo. Es que además Alejandro Dumas sacaba las, las novelas por entregas. Entonces tenía que estar escribiendo súper rápido. Vamos. Luego les traigo una de esas historias de leyenda negra. Luego se las cuento. Bien. Nerval. Seguimos con Nerval. ¿Sale? Seguimos. Desde lo femenino. Bajo el título de Las hijas del fuego, Nerval quiso en los últimos meses de su vida recoger lo que le parecía más importante de su obra en prosa. Está compuesta de nueve relatos y todos, salvo dos, ostentan como título el nombre de una mujer, ¿sí? O de una tiosa. La búsqueda de un libro único que se inicia en Angélica es también, o sea, lo que está buscando ahí en ese, en este libro Las hijas del fuego, es como dice el libro único, pero lo que quiere decir es la unidad, ¿no? Al decir el libro único, o sea, el libro que diga el todo. Pero fíjense bien, es a través de lo femenino, y es la búsqueda de una mujer única, una mujer única, metamorfoseada en muchos rostros. Entonces, cuando dicen una mujer única es lo femenino, punto, no una mujer única, es lo femenino, metamorfoseada en muchos rostros, desde Isis hasta la Virgen María. Paseando por su gran amor, paseando por su gran amor, la actriz Jenny Colon, todas ellas mediatrices, o sea, son mediadoras. Acuérdense que vimos a Robert Grace, con la diosa blanca. Fíjense cómo todo esto está conectado. Qué bonito es conectar estas cosas. Robert Grace con Laura Riding, ¿sí? Que es como la mediatriz de Robert Grace para entrar a este terreno de lo femenino, para sentirse avasallado por lo femenino. Y aquí tenemos también a Nerval. Mediatrices entre la tierra y el cielo. O si se quiere. Fíjense qué bonito. Entre microcosmos y macrocosmos. Bueno, este es el que sigue. Así es que el comentario. Yo quiero leerles algo de Aurelia, el libro de Nerval, que es un libro muy onírico, pero es precioso, es de una poesía. No es poesía en el sentido de versos, pero es poesía en el otro sentido. O sea, ahorita que se los lea, o sea, van a detectar eso que es la poesía. ¿Preguntas? ¿No? ¿Les leo? Vamos a leerles la primera parte de Aurelia. Este no es las hijas del fuego, donde vienen los cuentos con hombres y mujeres. Este es solo Aurelia. Les cuento que pues se va a un manicomio porque necesitaba irse a un manicomio. Llamémosle casa de salud o manicomio también, porque hay que decirle a las cosas por su nombre. Y de ahí regresa con esto. ¿Qué tal? Pues así nos vamos. Dice, otra vez les leo este pedacito porque vale la pena. El sueño es una segunda vida. Jamás pude traspasar sin estremecerme esas puertas de marfil o córneas que nos separan del mundo invisible. Los primeros instantes del sueño vienen a ser la representación de la muerte. Un nebuloso embotamiento se apodera de nuestra mente, resultando imposible determinar el instante preciso en el que el yo bajo una forma distinta continúa la obra de la existencia. Se trata de un impreciso subterráneo que se va iluminando poco a poco y en el que comienzan a destacarse de las sombras y de la noche las pálidas figuras gravemente inmóviles que pueblan la región de los limbus. A continuación el cuadro cobra forma y una nueva claridad ilumina y pone en danza tan extravagantes apariciones. El mundo de los espíritus se abre entonces para nosotros. Swedenborg otro iluminado llamaba a tales visiones memorabilia. Memorabilia. Hoy nos quedamos con la palabra memorabilia. O sea, como una forma de remembranza, de memoria, de memoria ancestral. Qué bonito, ¿verdad? Les voy a leer otras cositas de acá que tengo separadas. Es raro y tal vez por eso es raro el libro en el sentido de que su estructura es una estructura muy onírica. Va de un lado a otro en conversaciones pero vamos vamos a asomarnos a una conversación. Dice O sea que es verdad somos inmortales y de esta manera conservamos las señales del mundo que hemos vivido. Qué felicidad pensar que todo lo que hemos amado existirá por siempre a nuestro alrededor. Me sentía tan fatigado de la vida. No te apresures a solazarte pues todavía perteneces al mundo de ahí arriba y te quedan que soportar rudos años de prueba. La morada que tan encantado te tiene padece también sus dolores, sus luchas y sus peligros. La tierra en la que vivimos sigue siendo el teatro en el que se enlazan y desenlazan nuestros destinos. De alguna manera no somos más que los rayos del fuego central que la anima a la tierra. Es una visión de la tierra como si nosotros fuéramos su alma. Esto es grande. O sea, cómo esto no se conoce por Dios. Vean. Dice De alguna manera no somos más que los rayos del fuego central que la anima y que ya está desfalleciendo. ¿Cómo? Me interesé. ¿O sea que la tierra puede llegar a morir y vernos nosotros invadidos por la nada? La nada no existe en el sentido en que se acostumbra a entenderla. Pero la tierra por su parte es un cuerpo material del que la suma de espíritus representa el alma. La materia al igual que el espíritu no puede perecer pero puede modificarse para bien o para mal. Nuestro pasado y nuestro porvenir son solidarios. Vivimos en nuestra raza y nuestra raza vive en nosotros. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Estoy chinita! No, hombre, todo, ¿eh? Todo. Vivimos en nuestra raza estoy chinita y nuestra raza vive en nosotros. o sea ¿por qué no es una de las materias más importantes para cualquiera que esté estudiando poesía, por ejemplo? Los bardos en los bardos en la cultura celta tenían que estudiar para poder ser llamados bardos doce años. Primero eran tres de memorizar las épicas de la comunidad. Memorizar. Luego eran siete años para memorizar todos los entramados literarios para la construcción de las frases poéticas. Y luego a los doce años creo que se sabían bueno a lo mejor estoy diciendo menos porque era una cantidad extraordinaria pero creo que eran igual luego investigan o se los debo este dato pero se sabían de memoria o sea cuatrocientos relatos a los doce años. ¿Qué ha pasado con nuestros poetas? ¿No? ¿Qué ha pasado? O sea necesitamos alimentarnos que viene un resurgimiento ¿eh? Porque la carencia genera la necesidad de volver a lo a lo a lo valioso entonces ¿qué pasa? Pues que ahorita los poetas los verdaderos se van a nutrir y se van a nutrir de estas cosas porque se van a recuperar. Por ejemplo hay otro poeta importantísimo que es William Blake que lo recuperan en su época le decían que estaba loco estaba loco porque lo que veía era locura claro porque a los seis años veía el árbol lleno de ángeles los frutos para él eran ángeles entonces pues ah claro estaba loco ¿cuál loco? ¿qué cosa tan poética decir que el árbol está lleno de ángeles porque está lleno de manzanas? O sea entonces a él a William Blake lo recuperan los jóvenes de la siguiente generación ya viejito al menos le tocó que de viejito le pudieran preguntar cosas ¿sí? Entonces vamos por estos señorones ¿no? Seguimos ¿alguien tiene alguna pregunta? porque ya vamos a pasar con otro Magdate ¿no? Tenemos ¿no? tenemos otro señor interesantísimo ¿sale? Otro señor muy interesante que este sí que lo conocen a él sí que lo conocen porque ya se han hecho muchas películas de una de sus bueno de varias de sus obras este es Stevenson pero yo puse como título Tucitala porque al final de su vida cuando él fue un hombre muy enfermizo ¿sí? padecía tuberculosis y fue un hombre desde chico muy débil y siguió igual de débil entonces viajaba como a zonas más cálidas con un clima mejor para estar él más sano que bueno nunca pudo estar sano pero al menos podía estar un poco mejor y al final de su vida ya viajó a Samoa ¿sí? por eso ahí su muerte aparece en Samoa y en Samoa los indios le llamaban Tucitala el contador de historias su último libro es Viaje a Samoa pero lo conocemos ahorita van a saber de quién estoy hablando por el Dr. Jekyll y Mr. Hyde esa es su obra más famosa el Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿verdad que sí lo conocen? el Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿por qué? porque se han hecho películas es un clásico porque ya este es un clásico y de alguna manera ya les he contado que este clásico se lo dictaron a Stevenson sus brownies pero vamos a contarles un poco más el autor y su inspiración Stevenson tiene un libro que es bueno un escrito que se llama un capítulo sobre sueños es un ensayo se los voy a leer pero primero vamos a platicar de Stevenson ahorita les leo ya el capítulo acerca de los sueños pero les platico un poquito bueno escocés pero es considerado bueno obviamente un autor británico y se casa con una mujer mayor Fanny que terminó siendo como su esposa madre ¿por qué? porque necesitaba mucho cuidado pero la mujer era un mujerón en el sentido no de curvas un mujerón en el sentido de fuerza de fuerza vital la mujer que había sabido de la enfermedad que tenía él o sea la mujer tenía hijos no suyos no de Stevenson lo conoce ya con hijos pero lo conoce habiendo padecido la muerte de uno de sus hijos por una enfermedad como la que tenía Stevenson entonces hay un contacto fíjense que curiosas son estas cosas estas filias hay un contacto con Stevenson como de como de madre porque ven este ser frágil este genio frágil que necesita un poco de protección y entonces se convierte en su esposa madre y ella juega un papel súper súper importante en la producción literaria también de Stevenson porque es ella como la que lo está apoyando la que está cuidando cuidando como decir cuidando las espaldas para que escriba mudándose ciertamente y el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde pues es muy importante y también ella es muy importante en este caso yo me puse a buscar y fíjense se me hizo muy curioso y preocupante me puse a buscar en el internet el internet yo siempre he considerado que es una maravilla pero también un poco una un granero lleno de paja y luego no encontramos la aguja pero me puse a buscar pues esto esto que yo leí en el libro de cátedra que lo presté y no me lo han devuelto yo sé a quien se lo preste no es nadie de aquí no se preocupen y no me lo devolvió entonces ahorita yo quería el libro de cátedra porque ya saben que me gusta enseñarles mis libros pero bueno se quedó acá la mayoría de lo que dice entonces ahí ahí hablan de la importancia de Fanny pero en el internet cuando tú pones inspiración para Dr. Jekyll y Mr. Hyde te aparece un caso el caso Brody un caso de un de un tipo muy parecido al que sale en Dr. Jekyll bueno no no muy parecido un caso similar es decir un hombre respetado por todos que era como como cerrajero de cajas fuertes que había vivido como 100 años antes que Stevenson y que como era muy lindo muy bueno muy reconocido por la sociedad pues todos le daban las llaves de sus casas para que les arreglaran sus cajas fuertes y por supuesto el que tenía caja fuerte era rico y y y y y robaba pero él era muy rico no necesitaba robar entonces nunca pues él nunca iba a ser el sospechoso porque era muy rico ¿no? entonces él robaba a sus clientes y tenía como esta personalidad de sin vida de de malo bueno y en el internet aparece como que es la inspiración para Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero en palabras del propio Stevenson nunca fue es un caso que probablemente lo leyó cien años después o hubo alguna relación y claro como sabemos de casos ¿no? en las noticias como sabemos de de a mí no se me quedan los casos pero de repente algunos se quedan algún caso llamativo en las noticias ¿no? que chupa cabras entonces es el que se me quedó pero el punto es que ¿por qué? ¿por qué? busqué y casi no venía lo de Fanny lo que lo que viene en palabras del propio Stevenson que se despertó con el sueño lo escribió y se lo leyó a su mujer y su mujer le dijo tiene muy mala estructura es una buena historia pero tiene muy mala estructura y él lo borró y lo volvió a escribir y entonces se genera la obra maestra es decir sin esa crítica atinada de Fanny que no lo estaba queriendo aniquilar aniquilado hubiera estado si sale una cosa como desvenida del sueño sin la estructura requerida por la parte racional ¿sí? que es lo que les digo no me escriban por favor el sueño literal también métanle métanle acomodo métanle la estructura de la de la vigilia porque lo vamos a leer en la vigilia o sea si el sueño lo vas a leer en la vigilia métanle también elementos para que tu parte racional contacte ¿no? entonces Fanny siempre tuvo un papel súper importante ay y esto de que no se hable tanto de estos datos pues bueno yo sí se los quería contar para que lo supieran te da risa Maite pues sí es que es que al menos esto bueno ya lo está ah sí lo está grabando Lucero ¿verdad? se graba y queda sí ¿verdad? creo que sí y queda al menos hay que quede que vayan a buscarle y que compren el libro de cátedra donde sí dice y aparte está la foto de Fanny y todo lo que hizo Fanny creo que sí se llamaba Fanny bueno ella la esposa vamos a seguirle vamos con él les voy a leer les voy a leer un fragmento del texto que escribió un capítulo sobre sueños ¿sale? que luego lo pueden encontrar completo hay pdf yo no no lo se los busco y se los doy vamos antes déjenme decirles cómo les llamaba a los que lo inspiraban en sueños no lean todavía no lean no lean no lean les decía brownies ya les dije les decía brownies porque brownies son como duendecillos allá de donde en Escocia brownie o sea los duendecillos les dicen brownies no son no son los que se comen son los duendecillos eran brownies porque venían de la tierra y el color de la tierra ¿no? entonces eran los brownies porque eran los duendes que los duendes son el símbolo de todas estas fuerzas de la tierra entonces fíjense como él está diciendo mis brownies acuérdense lo que nos dice Nerval acerca de que es la tierra y somos los espíritus de la tierra entonces para Stevenson los que le dictaban en sueños eran los brownies esto se los quiero decir porque van a ver cómo les da a los brownies la calidad de autores bueno a su esposa no porque no pero a los brownies sí también que padre ¿no? que reconoce a los brownies dice y en cuanto a esta gente menuda confesaré que no son otra cosa que mis brownies Dios los bendiga que hacen para mí la mitad de mi trabajo mientras duermo a piernas suelta y que con toda la verosimilitud humanamente presumible igual hacen para mí también el resto cuando estoy bien despierto y orgullosamente supongo haberlo hecho por mí mismo qué sencillez qué humildad qué belleza reconocer que no es él que él es un medio ¿what? soy un medio ¿por qué me emanezco? soy un medio para que haya una voz que me atraviesa y dice algo es que bonito ¿no? porque dice dormido son ellos pero también despierto también ellos hacen la mayoría de mi trabajo también ellos están ahí en lo que escribo yo les yo les he llamado mi escritor interior cada autor tendrá su manera de llamarlos la parte que se fragua mientras yo estoy durmiendo es enteramente de los brownies sin que en esto haya lugar a discusión más la que se lleva a cabo cuando estoy levantado no es en modo alguno necesariamente mía pues todo parece indicar que incluso entonces los brownies ponen una mano en ella aquí surge una duda que concierne en buena medida a mi conciencia porque yo mismo lo que yo llamo yo mi ego consciente el habitante de la glándula pineal a menos que haya cambiado su residencia desde descartes el hombre con la conciencia y la cuenta bancaria en alza y en baja el hombre con sombrero y botas y con el privilegio de votar para que no salga su candidato en las elecciones generales todo esto es un apartado o sea está diciendo que todo esto es el yo me siento a veces tentado a suponer que no soy en absoluto un narrador de historias sino una criatura con no mayor entidad que la de un fabricante de quesos o incluso la de un queso y un realista hundido hasta las cejas en la actualidad de suerte que he visto así mis publicaciones de ficción deberían ser en su totalidad producto de la mano de algún brownie algún familiar e invisible colaborador al que yo mantengo confinado en un desván mientras yo cosecho todos los elogios y solo le dejo compartir pues no puedo evitar que lo coja un trozo de pudín ¿qué tal? soy un asesor excelente algo así así como el sirviente de Moliere o sea fíjense ya está diciendo lo que sí hace asesor corrijo y elimino y revisto el conjunto con las mejores palabras y frases que puedo encontrar y construir también sostengo la pluma lo peor de todo me siento ante el escritorio hecho todo lo cual envuelvo el manuscrito y pago la patente de manera que en suma me asisten ciertas razones para participar aunque no en tan grande medida como lo hago de los beneficios de nuestra común empresa ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no les encantó esto? hasta aquí mi exposición ahora me encanta que me dejaron exponer todo de corrido porque ahora hay que platicar de todo esto tengo bueno algunas fíjense lo que tengo buscando el libro de Nerval se cayeron del libro de Nerval todas estas notitas que yo cuando leo de repente hago pero mal porque luego no sé si lo que dice ahí es mío de Nerval son una cosa toda caótica pero unas noticias con unas frases inquietantes que igual ahorita se las leo o para la otra pero comentarios ¿qué les parece esto que vimos hoy? estos autores esto que conocimos hoy de la inspiración a través de los sueños ¿qué dicen? les doy voz Maite adelante uy no yo te agradezco infinitamente esta 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 cátedra porque uy la musa fría se me se me disipó me fascinó me fascinó realmente sin contactar sobre todo al inicio que dijiste que el inconsciente es sabio y abre canales para comunicarse con lo racional entonces ahí está el punto que de alguna manera a mí es lo que me lo que me lo que me mantiene viva en cuanto al punto de inspiración que sí son canales internos que van surgiendo desde uno mismo este la eso en cuanto a la musa externa y la musa interna ya cuando dijiste con Coleridge la vigilia la vigilia inspira sentimientos y en el sueño los sentimientos generan imágenes protagonizados bueno esto me quedó claro el sentido de la flor de Coleridge de que tal si sueñas y cuando vas al cielo y luego cuando despiertas tienes la flor en la mano pues obviamente es el significado ¿no? que el sueño lo que te regala es la flor la inspiración el símbolo para entonces ya que el impulso creativo sea de alguna manera estructurado la palabra memorabilia me fascinó porque para mí significó para mí descontextualizado del libro la habilidad de la memoria para recordar un sueño memorabilia habilidad para recordar un sueño a mí el otro día me pasó que soñé que según yo es el final en ese sueño captura el final de la novela pero a la hora que me desperté no me pude despertar en el sueño pero a la hora que me desperté ya se había ido e intento jalarlo y jalarlo y jalarlo y tengo la imagen tengo la imagen tengo la sensación que probablemente no es el final de la novela probablemente es puede tratarse de un escrito este independiente y aislado entonces lo voy a trabajar en cuanto al símbolo lo voy a trabajar pero se me hizo súper hermoso todo lo que dijiste me cayó el 20 me fluyó todo y ya para acabar lo que me fascinó fue sobre el doctor Jekyll y Mr. Hyde porque en un vino mexicano en la contraetiqueta dice algo muy bonito que me gustaría leérselos y que ahora cobra más sentido ahora que tú me traes a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde se los voy a leer así como rapidísimo dice brindo por el sonido del corcho que invoca un amigo y por el amigo que sirve este vino salud que habla sin que nadie lo escuche salud al que nunca lo dejan hablar que la anécdota que se cuenta y se cuenta se vuelva se vuelva a contar y la copa que no dure vacía perduren el necio el llorón y el arrepentido el que trago a trago nos quiere más la música que nos haga cantar y los besos y abrazos que no se han de guardar salud por el que nunca está pero que siempre está por llegar por el que llega Jekyll y se va Mr. Hyde y por el que a cada hora dice que ya se va que hoy no se olvide mañana que el que sostiene esta botella la suelte ya y que el vino no se acabe sin volver a brindar salud hermano me encantó como personificó como los contrarios que pueden sucederse en un convivio en donde este vino que se descorcha este provoca todas estas situaciones entonces muchas gracias esta clase fue iluminadora para mí de nada Maite a ver enséñanos el vino oye trae ese poema el vino ahí que cosa tan bella a ver oye y eso yo veo que de repente nos compartes estas imágenes dime eres enóloga no te oigo no te oímos soy sommelier a punto de graduarme de sommelier este y para mí el vino guarda muchas cosas entre otras sabiduría y cultura entonces este vino es de una de una bodega boutique de ojos negros de Baja California mexicano y este y eso y es un vino elaborado muy cuidadosamente con una selección de copas muy muy específica es un vino rosa pero me encanta porque a veces así como un libro tiene su portada y tiene su contraportada este también los vinos también tienen su etiqueta y su contraetiqueta entonces este pues ya es cadáver a veces guardo los cadáveres que me que me que me cautivan y a la hora que me sacaste a estos personajes dije claro o sea como los antagónicos claro toda esta gama de situaciones que se da después de descorchar un vino sí 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 y también como como hay dualidades porque hay gente que era muy tranquila y se pone muy violenta hay gente que era callada se pone cariñosa o sea como como genera el vino la salida de ese personaje porque doctor Jekyll y mister Hyde es yo no no estoy de acuerdo en que sea el caso Brody el caso Brody simplemente es uno de los muchos casos pero doctor Jekyll y mister Hyde es que el personaje estaba atorando a su sombra no la dejaba salir porque era súper lindo súper bueno súper todo y su sombra estaba ahí adentro que quería salir entonces en la historia que es impresionante porque dice voy a diseñar una bebida que permita que salga haga todo o sea que permita que salga y haga todo y fíjate una bebida por eso tiene tanto sentido que salga ese y haga todo pero que yo no sienta ningún remordimiento porque va a ser otro sí entonces pues bueno ya sabemos que en la historia el otro empieza a hacer todas las cosas terriblemente perversas que el doctor no quería hacer y por eso es mister Hyde es lo que está escondido en realidad es mejor darte cuenta de esas cosas terribles que están ahí sacarlas y verlas y decir a ver a ver chato qué pasó qué pasó por qué tienes ganas de hacer esto sí tengo una frase en el de Grimori Mundi que se llama la tentación no se llama la frase dice así la tentación no debería ser intensamente resistida sino intensamente comprendida hay que comprender esa tentación comprenderla porque es tentación si la estás resistiendo y resistiendo y resistiendo adquiere fuerza como mister Hyde eso es lo que pasó en esa novelita adquirió fuerza y se lo comió esa frase es tuya Yoli es mía es un libro que se llama Grimori Mundi es un libro de poesía que lo puedes conseguir en la editorial Salto Mortal es un libro a ver dame chance porque quiero enseñarte unas características de ese libro sí gracias también tiene mucho de onírico pero es como un recorrido un recorrido cósmico desde el Big Bang hasta ahora pero muy sintetizado que le quiero enseñar algo tiene poemas que tienen que ser leídos también con con la vista ok por ejemplo esto ahí dice déjame ver si puedo ponerlo grande a ver lo voy a poner ¿lo va en grande? no ¿no? no a ver ponle ponle mute a ver si yo soy la que me quedo en grande ponle mute el tuyo sí y dime ¿ya me quedo yo en grande o no? ¿no? bueno entonces pues ni modo a ver no sé cómo ya puedes poner bueno el punto es que allí la palabra esperanza dice dice está bien chiquito dice el día asignado para el retorno de la esperanza los montes de Venus se abrirán serán canal de parto la la palabra esperanza mide 5 centímetros que es en la medida de la dilatación cuando van a ser un bebé entonces lo que van a hacer es la esperanza que fuerte me lo puedes leer otra vez por favor dice el día asignado para el retorno de la esperanza los montes de Venus se abrirán serán canal de parto pero el punto es que cuando yo se los mandé aquí yo todavía no formaba parte de la editorial entonces yo se lo mandé a la editorial y este verso me lo pusieron quitaron el espacio lo pusieron como pusieron como o sea lo pusieron y yo les dije no están entendiendo no pueden mover ese verso tiene un sentido la palabra y si se les pega hasta acá ni modo no me importa porque decían es que lo tenemos que bajar porque queda muy largo no me importa a ver cómo le hacen pero me tienen que dejar 5 centímetros porque es cuando un médico dice 5 centímetros ya van a ser la palabra esperanza tenía que tener eso esa medida wow y todo el libro tiene mensajitos así todo el libro tiene mensajitos así que lo sé yo y no importa si tú no lo sabes pero allí están gracias de nada de nada bueno a ver alguien más alguien que quiera comentar acerca de la clase preguntas opiniones andan silenciosas a ver ¿ya sabían acerca de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿quién sabía ya esto de no? más o menos Magda ¿te acuerdas? sí se los he contado mucho ¿verdad Magda? sí bueno entonces si no si no tienen comentarios déjenme leerles algunas de las cositas que me encontré que dije bueno a ver si hay tiempo honestamente no sé si estas no sé si son mías o son tomadas del libro porque a veces cometo ese error de no poner pero ¿dónde estás? dice la noche el aspecto fúnebre y melancólico pero luminoso o sea la vinculación de ambas es fúnebre y melancólico pero luminoso nos ilumina luego la filosofía la filosofía no es más que la teoría de la poesía está bien bonita ¿verdad? la filosofía no es más que la teoría de la poesía la poesía es capaz de ver lo invisible y sentir lo insensible ver lo invisible y sentir lo insensible no me las puedo atribuir porque no sé si son mías o son del libro lo que experimento por Sofía no es amor sino religión qué bonito este se ha de ser del libro y ahí Sofía entendido como sabiduría o como algún personaje llamado Sofía como sabiduría pero sí es un personaje porque le está colocando en la de las hijas del fuego les está colocando a las mujeres son mujeres y son hombres de mujeres o de diosas como Sofía pero él se está enamorando como se enamora de una mujer pero se está enamorando de esas entidades o sea ese enamoramiento se los está dando a las entidades está transfiriendo el enamoramiento de un hombre por una mujer lo está transfiriendo a esferas más elevadas lo está sublimando ¿tiene que ver con tu poema? pues yo creo que toda la poesía tiene que ver en sí yo creo que toda la poesía es un mismo tema y a lo mejor nos acercamos todos nos acercamos todos de repente a lo mismo y eres como cuando eres poeta eres como uno de los muchísimos rayos que salen de un sol concéntrico y dijiste algo y es uno de los muchísimos rayos entonces a lo mejor si llegaste a ver el centro yo te di ahorita un rayo mío y un rayo de Nerval pues a lo mejor es que todos confluyen a lo mismo deberían pues deberían pero me refiero específicamente al poema que escribiste en contestación a los amorosos ah el de los amorosos ajá ese poema lo escribí hace tiempo cuando estaba yo dándome cuenta de que se sentía más ya había yo pasado mi etapa de calenturas acaso se pasa esa etapa acaso yo llegué a un punto en que ay esto no lo graben por favor no sé qué me pasó pero fue como como decir darle la importancia no se pasa nunca sí pero hay un momento en que ya no le das la importancia porque encuentras que había otra cosa que era fundamental y que tú estabas ahí viendo nada más la calentura y estabas en la calentura jurando en el momento cúspide decías te amo o sea pero no no estabas entendiendo ese te amo que pues era en el momento y luego se baja y luego si no había otra cosa ya se baja y se va te amo que debe ser tan sagrado entonces este poema salió hace ya tiempo y forma parte de un libro que todavía no se ha publicado se llama Revelaciones que lo que vi es que voy a empezar a sacar los poemas así que lo que he ha cual he que lo que haría